Manejando y relatando lo vivido En los campos de Albolón mando un saludo A la gente que por mucho en mí confía Amistades y familia, que por ellos doy la vida Las envidias, mentiras e hipocresías No di quiero y no me gustan, son como la sopa fría Desde joven crucé pa'l Valle de Texas Allá en Parí por la 83 vieja Pero sabes lo grito a los cuatro vientos Soy puro Tamaulipeto y me llegan los recuerdos Zapateándole los bailes en vainero Y llego allá por el lienzo Si que fueron buenos tiempos El respeto y los valores son de herencia Desde el rancho de la Oveja Por Feliciano mi abuelo Es seguro allá en el cielo está contento La descendencia creciendo En mi hijo sigue el sello Lleva el nombre y Martínez por supuesto A mi esposa le agradezco Quien adoro y que respeto Aunque joven pero tirándole arriba Aperrado y de trabajo día con día Juan mi padre siempre me puso el ejemplo Eso sí por lo derecho Para que no se confunda Que la suerte siempre es del que baila busca No el que con el sol se asusta Y le suda ni madruga Soy troquero, soldador, bajo sextero Alegre de nacimiento Soy feliz con lo que tengo Tamaulipas y Texas son mis terrenos Cairo Martínez troquero Que a todos brinda respeto Que a la vida como el toro por los cuernos De frente me la toreo Quedo en uno ya y la vemos Tamaulipas y Texas son mis terrenos Tamaulipas y Texas son mis terrenos Tamaulipas y Texas son mis terrenos Tamaulipas y Texas son mis terrenos